Aleluya Jesús En la obra del Señor estoy haciendo Adelante 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 La ilusión de Cristo Solo está esperado Es que niña brilla la luz Cuando Cristo besa La iglesia de Cristo Solo está esperado Esta niña brilla la luz Cuando Cristo besa La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo La iglesia de Cristo No te dejaré No te dejaré En las luchas En las pruebas No te dejaré 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 Y eso es, el espíritu sano Así, así, así Así, así, así Así, así 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 Así